Seguinos en Instagram, arroba ecomedios. A partir de este momento comienza el horario de protección al corazón. La permanencia frente a la radio depende exclusivamente del cariño que cada uno se tenga. Este programa trabaja con las emociones. Cualquier semejanza con la realidad es tu responsabilidad, ya que solo vos podrás afrontar lo que fuiste, lo que sos y lo que querés ser ante un imprevisto impacto con ciertas verdades que desconocías. Entendemos que quizás hayas estado huyendo demasiado. Es hora de dejar de escapar. Gracias por volar con buenas compañías. Con ustedes, Daniel Martínez. Hola, buenas noches, ¿cómo estás? Cambiar no es algo nuevo, hay que empezar de cero. Después de todo, no estamos tan mal. No hay malo ni correcto, ya descubrí el secreto. Amar es solo aprender a soltar. Hay que seguir sin parar, no voltar hacia atrás. Tengo todo lo que necesito, ya sé lo que quiero y lo que no puedo tener. Si vuelvo a comenzar y al final la historia acaba mal, si voy a arriesgar, si voy a hacerlo bien, si voy a echarlo o a perder, si vuelvo a caer. Hay mil caminos, hay mil caminos. Si vuelvo a comenzar y al final la historia acaba mal, Si voy a arriesgar, si voy a arriesgar, si voy a hacerlo bien, si voy a echarlo o a perder, si vuelvo a caer. Hay mil caminos, hay mil caminos. Es el inicio, siempre hay caminos. Cambiar no es algo nuevo, hay que empezar de cero. Después de todo, no estamos tan mal. Cambiar no es algo nuevo, hay que empezar de cero. Después de todo, no estamos tan mal. No hay malo ni correcto, ya descubrí el secreto. Amar es solo aprender a soltar. Hay que seguir sin parar, no volcar hacia atrás. Tengo todo lo que necesito, ya sé lo que quiero y lo que no puedo tener. Si vuelvo a comenzar y al final la historia acaba mal, si voy a arriesgar, si voy a hacerlo bien, si voy a echarlo o a perder, si vuelvo a caer. Hay mil caminos, hay mil caminos. A ver. Ahí tengo un chat. Vamos ya, vamos, dale. Bueno, estamos, ¿eh? No sé si se escucha bien, buenas noches. Estamos en buena compañía, noche de jueves. Hoy, ¿quién los saluda? Pablo Mayoral, licenciado en psicología. Vamos a estar hablando sobre las áreas de desarrollo. Y, por supuesto, utilizando nuestra herramienta. Todo bien, me dice Gerardo. Gerardo Subirana, ¿no? O Javier está. Porque me parece el chat está de Javier, pero no sé si es Javier, si es Gerardo. Gerardo, ahí está. Gerardo Subirana en la operación. Heroísa Ponte en la producción. Quienes van a estar recibiendo el llamado de ustedes, o el mensaje, mejor dicho, para ponerlos al aire. Así que vamos a dar los números para que puedan comunicarse, para que puedan participar. En este que es un tema que, por supuesto, nos compete a todos. El número es 11, el que tiene en pantalla. 11-3-1-0-3-6-1-7-1. 11-3-1-0-3-6-1-7-1. Lo que ven a mi izquierda de la pantalla es el dibujo de un mapa natal. Vamos a estar viéndolo con la herramienta que ya están acostumbrados, con la astrología. Y vamos a ver justamente esos numeritos que están ahí alrededor de ese círculo, del 1 al 12. Ahora van a ver que voy a tocar algo acá que se va a empezar como a mover. Si ustedes lo buscan, ahí en lo que sería el Facebook, Daniel Martínez Buenas Compañías, van a poder tener en pantalla esto que les estoy hablando. Fíjense que esto que antes estaba estático, ahora se está moviendo. Van a ver que se dibujan algunas líneas, van a ver que otras desaparecen. Y esto habla justamente con la fecha que ven ahí arriba de las áreas que se van activando. En el mapa natal de una persona. Esto es una guía interesante para abordar el tema que estamos comentando. Ahí está, me estoy repitiendo, así que lo voy a mutear. Estamos, como les decía, en Facebook, Daniel Martínez Buenas Compañías. Para los que quieran enviar allí un mensaje en el chat, pueden hacerlo. Yo voy a estar leyendo el chat de Facebook. Vamos a ir preparando un temita, Gerardo, como separador, para después empezar ya más tranquilos a abordar el tema. Así que cuando quieras mandar algún tema, que voy a empezar a abrir el link de Facebook. Y a darle la bienvenida a la gente que allí ya está saludando. Marcela ya apareció. Bueno, ahí estamos recién arrancando la noche. Hoy, áreas de desarrollo personal. Vamos a decir, ¿qué es el desarrollo personal? Bueno, alguna idea ya por sentido común, me imagino que tienen. Pero, ¿cómo saber si uno se está desarrollando en todo su potencial? ¿En qué áreas? Y a partir de eso, de esa pregunta, ¿qué aporte nos puede generar nuestro mapa natal? El conocerlo. Sobre todo desde su aspecto dinámico. O sea, esto que se está dando ahora, en los meses, en el año, que es muy interesante. Es parecido a lo que es el año numerológico, o también desde el tarot, la tirada anual. Es muy interesante cómo estas herramientas se van a entrar mezclando. Dale tema, Gerardo. Y vamos luego a volver con el desarrollo, justamente personal, que es el tema que nos ha abordado hoy. Esta es la historia de un hombre cualquiera, que una tarde marchita de domingo, pegado al transistor, sufre y espera que den el resultado del partido. Suena un tango que aflora entre las equis, los unos y los doces traicioneros del equipo local que con más clases sin embargo ha perdido, devoliendo tanta terca ilusión, dinamitando tantas torres de naipes, tantos sueños del quinielista pobre que tendrá que volver a la fábrica de nuevo, el lunes a las ocho, como cada semana renunciando. De momento, a la entrada del piso y a la boda, por culpa de un valor y de un portero, de un penalti cabrón y de un defensa, por culpa de un maldito delante. Desengaños que asaltan las murallas del invierno cuando se va la tarde del domingo y no le queda al hombre más consuelo que esperar el vaivén de la fortuna rescatar del paúl el traje nuevo, ir con la novia al cine donde explora con inútil pasión sus blandos senos y mientras Marlon Brando en la pantalla baila un tango en París vuelve el recuerdo del árbitro traidor ¿Cómo es posible que un penalti deshaga tantos sueños? Y a las ocho se acostarán por fin en aquel viejo cuartucho de pensión la misma cama del alma amarilla, el mismo miedo a manchar el colchón donde abandonan arrugados los últimos esfuerzos de la tarde marchita de domingo que abre la oscura puerta del silencio como una mano blanda y taciturna cuando los verdes dedos del invierno hayan ido cerrándose cansados sucios ajados turbios, polvorientos hasta llenar de frío las papeleras donde agoniza el corazón del tiempo Es mucho mejor compositor que cantante pero realmente es un placer escucharlo a Sabina decía siempre le tiró siempre le tiró el el río de la plata más que en Argentina en general siempre le tiró a Buenos Aires el río de la plata al tango por eso también viene tan seguido o venía Joaquín Sabina Bueno, gracias Gerardo muy bueno el tanguito vamos a arrancar con el tema del desarrollo personal comentando que generalmente uno desde la psicología recibe consultas recibe pacientes y hay claramente dos dos perfiles sobre todo el segundo se empieza a dar más en la actualidad donde la terapia se toma desde un lugar justamente más benigno menos patológico del que se lo consideraba antes antes el que iba al psicólogo tenía que estar medio loco uno si no tenía que poder arreglársela solo o sola ese concepto fue cambiando fue variando por suerte y justamente las personas que antes solamente consultaban cuando realmente tenían una una situación de desborde emocional cuando había una situación que no se podía manejar que ya se llegaba al límite luego ese perfil de consultante o de paciente fue mirando hacia las personas que venían con una cuestión consulta más existencial si se quiere más desde el punto de vista del desarrollo personal como una incógnita como una especie de sensación de que algo me falta no sé bien qué es hoy justamente empecé una primera sesión con una persona que tiene este perfil ¿cuál sería la pregunta? bueno, no tengo una pregunta no, no, no en realidad siento que hay algo que voy a ir a buscar ahí a la terapia ya probé con otra me decía no me resultó siento que ahí tengo cosas que hablar del pasado bueno, en definitiva es una búsqueda bastante inespecífica que luego gracias al ida y vuelta y a la escucha en terapia se puede profundizar esa pregunta se puede se puede transformar y realmente puede empezar a ser centro en esto que son los intereses de desarrollo personal de cada uno que no siempre coinciden uno no tiene por qué desarrollarse en todas las áreas de la misma manera pero definitivamente aquellos primeros casos en lo patológico aquellos primeros casos del síntoma del sufrimiento subjetivo eran claramente los ejemplos del extremo en donde uno se distanciaba tanto de su propio desarrollo de sí mismo que esto ya les hacía ruido es como una especie de desadaptación muy profunda que se produce en ese aspecto entonces uno va ciertamente por la vida adaptándose a determinadas situaciones en este en este movimiento doble entre buscar consolidar ciertas situaciones y buscar transformarlas buscar concentrar buscar estabilizar estructurar y por otro lado a veces ya les decía buscar transformar y buscar iniciar cosas distintas nuevas la astrología en esto es interesante porque va a trabajar con tipos de signos si se quiere que podríamos dividir en tres justamente aquellos que son los que estructuran los que estabilizan los que cristalizan que suelen considerar signos fijos aquellos que tienen un impulso a generar cambios que de alguna manera nos empujan a buscar y que ciertamente nos ayudan a a conmover esas zonas a veces que se producen de cierta quietud cierta cierta zona de confort y estar aquellos que permiten una cierta adaptación como unos signos mixtos que en conjunto los tres forman cuando funcionan bien un lindo equilibrio para poder generar este movimiento que uno lo puede pensar más que como un círculo como una una espiral ascendente en esto que sería el movimiento del crecimiento personal desarrollo personal cuando se producen estas crisis porque definitivamente bueno hay algo que nos choca de frente y nos indica esta esta necesidad de desarrollo en algún área que ha quedado detenida mucho tiempo quizás puede venir por algún evento externo lógicamente frente a alguna pérdida importante una separación un fallecimiento o una pérdida de trabajo bueno en definitiva a veces uno entiende que parte de lo que sucede afuera también resuena inconscientemente que uno elige que suceda y esas crisis oportunidades o en caso que uno no las aproveche bueno simplemente sería la estrategia de apagar un incendio para volver a lo mismo que a veces se puede a veces no entonces por supuesto que si habiendo consultas en ese sentido está bastante repartido las personas que vienen en plena crisis podríamos decir aquellas que vienen con una cuestión existencial que sienten que les falta algo y que de alguna manera despiertan a esa necesidad de desarrollo hoy bastante distraída muchas veces por el bombardeo de información y de medios etcétera que suele como les decía suele distraer de ciertos objetivos personales pero bueno para todos llega llega el momento en algún momento el alma pide pista como digo pide ese desarrollo esa conexión y el tema es saber escucharlo y la astrología en este caso nos permite orientar un poco el objetivo transitorio del desarrollo a partir del cual cierta función cierto proceso cierta área de la vida se pone como en relevancia y uno con esa clave de lectura podría empezar a entender mejor lo que le está pasando es muy común por ejemplo en el programa cuando preguntan quiero saber de trabajo quiero saber de quiero saber si voy a conseguir algo quiero saber si me van a dar en la entrevista tal cosa cuando es un tema laboral quiero saber si voy a vender una casa si se me va a dar el viaje estas preguntas son disparadores ahora después uno va a la carta y entiende quizás cómo funciona esto que está generando interés en la persona en ese momento particular y a partir de ahí uno puede hacer una relectura y uno puede profundizar en el proceso en que está atravesando en el que está en ese momento de esto se trata un poquito la idea ¿cuáles son las áreas del desarrollo personal? bueno hay varios modelos pero en general no podría hablar de cuestiones afectivas hablar de cuestiones físicas hablar de cuestiones de formación a nivel de información o de formación profesional a nivel vocacional no podría hablar de cuestiones sociales de relaciones interpersonales algunas de las áreas cuestiones creativas expresivas no todos van por el mismo camino necesariamente por eso les decía que no siempre coinciden pero está claro que a veces después de una determinada crisis uno hace como una especie de retorno a uno mismo y empieza a revisarse en este sentido así que el disparador de hoy sería con tu fecha y hora en los mensajes aquí de Facebook puedas hacer alguna pregunta respecto a tu desarrollo personal si hay algún área que vos crees que necesite desarrollarse para saber cómo estás vibrando cómo estás vibrando con vos misma con vos mismo me parece que lo mío viene por tal lado o tengo tal proyecto o siempre tuve ganas de hacer tal cosa y nunca lo hice o siento que en tal área de mi vida estoy estancada o estancado también son algunas posibilidades en donde esta pregunta se puede formular así que desde ahí vamos a empezar a responder vamos a hacer algo interactivo al aire los que quieran salir al aire ya les dije mandan un mensaje de texto en el chat de buenas compañías y ponen quiero salir al aire y charlamos un poquito con la carta cartas que a veces me piden privado bueno hoy la podemos hacer al aire dentro de lo que es la temática por supuesto así que 1131036171 1131036171 para que puedas preguntar algo referente a tu desarrollo y también este el chat de facebook daniel martínez buenas compañías para que puedas poner allí tu fecha y tu hora de nacimiento con la pregunta ok desde este lugar bueno anda percibiéndote anda viendo qué te hace centro de esta pregunta si de repente sentís cierto aburrimiento también podría llegar a ser un indicador de esto esta cuestión de aburrirse que yo siempre digo aburrirse está bien porque después del aburrimiento viene la pregunta ¿no? es preferible aburrirse a estar sobreestimulado de pavada y de basura para lo cual como les decía hace un ratito hay mucho ahora ¿no? hay mucho medio hay mucho hay algo interesante que decía miren que es muy interesante voy a tomar el caso porque es un caso público ¿no? pero lo digo porque está en las redes sociales está en el diario salió ¿eh? está en las olimpíadas entonces uno piensa en el desarrollo personal desde el punto de vista de un atleta este que bueno su máxima su máxima aspiración sería ganar un juego olímpico ¿no? uno piensa en un atleta digo más que eso que hay entonces leí algo interesante a mí me gusta la natación para lo cual bueno nosotros estamos en una coyuntura sociopolítica y económica muy particular como siempre en este país y una de las áreas más castigadas es justamente el deporte realmente independientemente de quien esté arriba ¿no? nunca se le dio bola bajo ningún color político la verdad es esa entonces uno ve a los atletas de afuera y dice que son extraterrestres estos tipos porque ganan todo nosotros siempre nos faltan 10 para el peso ¿no? me resultó interesante una lectura sobre algo que dijo quizás en la actualidad ¿no? ya Phelps se retiró quizás este Dressel que es el quizás el mejor nadador de la actualidad digamos ¿no? un tipo de Estados Unidos un pibe pero muy centrado ¿no? entonces lo nombran a él como como el heredero de Phelps es como decir como que un cantante el heredero de Gardel ¿viste? te ponen una mochila de 1500 kilos y de ahí salía salía el escenario a cantar ¿no? entonces el tipo dice yo no me presiono le dijeron ¿cómo no te presionás? ¿cómo haces para no sentir presión con semejante definición y encima salir nadar hacer tiempo batir récord le batió el récord de Phelps en una prueba bueno entonces el tipo dice me dedico a lo que me gusta a lo que me apasiona que es la natación y no le dedico mucho más de 15 minutos por día al celular y a las redes sociales eliminé de mi celular eliminé Facebook eliminé Snapchat y Twitter lo eliminé creo que se quedó con Instagram y eso le dedica a nada dos minutos una palabra no le da bola a todo eso que circula en esas redes que como les digo a veces es más lo que perjudica que lo que ayuda me pareció interesante porque uno sigue a los atletas nacionales justamente en las redes entonces a partir de lo que se sube y de la interacción uno también ve cuánto se interactúa y en eso también se podría hacer una comparación yo no digo estén todo el día colgado a los atletas del Instagram pero hay toda una movida porque justamente en Instagram a veces permite y yo no nombro a nadie porque nadie en particular no me interesa simplemente nombro a Dressel como un ejemplo de una forma de encarar algo que a él tiene que ver con su desarrollo personal sin distraerse de ese objetivo el equipo va a ser multicampeón olímpico no hay duda ya ha ganado varias medallas pero le digo como a veces uno se puede distraer y como hay que ver un objetivo este para que pueda realizarse realmente como hay que verlo desde un plano muy integral no multidimensional si se quiere o multifacético como decía el querido Diego se te puede escapar la tortuga por más potencial que tengas que esto lo vemos mucho en terapia la persona tiene un gran desperdicio de su potencial esto es una picardía y eso es lo que tenemos que tratar de que nos suceda entonces la astrología te sirve para eso para que no desperdices tanta potencia así que desde ahí es muy interesante ver este abordaje también muy en boga ahora con la cuestión del coaching esta cuestión de no ir por lo patológico como si fuera algo nuevo no es un invento esto se hacía en la psicología lo que pasa que fíjense como muchas veces hay un concepto errado de lo que es el alta en una terapia entonces uno dice ya está ya le pasó la angustia que tenía ya está le di el alta a un paciente que vino justamente consultando por ejemplo después de que se separó de la pareja que la dejaron entonces digo bueno justamente lo interesante viene en ese punto en el punto en donde uno ya salió de esa angustia donde uno ya se pudo por ahí ubicar un poquito mejor como sujeto empezar a entender por donde circula su propio deseo justamente para no volver a lo mismo para no volver a los mismos mecanismos para no volver a las mismas formas vinculares digo ahí empieza justamente interesante y ese camino empieza ahí parece que requiere de una guía me parece que es interesante la dialéctica que se produce en una charla terapéutica para poder avanzar en el desarrollo de ese potencial sino simplemente se lo saca del pozo se lo deja ahí al borde del mismo pozo que en cualquier momento si da un mal paso se vuelve a caer entonces me parece que ahí empieza a transformarse también el concepto en esto que vira desde lo terapéutico entendiendo lo que empieza mejor de una situación sufriente a lo que podría llegar a ser esta cuestión si se quiere el bienestar más general que también es terapéutico por supuesto pero digo apunta a un desarrollo ulterior una vez salido del foco de urgencia o como se le dice de la cuestión caliente ahí en la terapia es cuando generalmente se consula esto es interesante también como un cambio de enfoque de paradigma incluso a qué puede uno apuntar por eso muchos pacientes que aún estando ya mejor por supuesto empiezan a transitar esto y continúan y continúan y uno se da cuenta que continúan y que quieren seguir la terapia pero esta cuestión del alta es una cuestión hasta un cierto punto relativa entendiendo que si se quieren pueden no venir más pero sin embargo continúan ¿por qué? porque esa dialéctica sirve a esa interrogación permanente sobre el propio desarrollo y por supuesto redunda en lo que después es un bienestar mucho mayor desde allí el enfoque por eso esta astrología que se centra un poco en lo humanista en el desarrollo justamente de cada uno de nosotros entiende y aprende uno a leer desde allí dónde está dónde radica ese potencial en cada uno y cómo podría llegar a desarrollar entonces de repente alguien pregunta por que yo por un trabajo y uno empieza desde allí a tirar de la punta de ese ovillo y empieza a ir hacia ciertas actitudes de la persona frente a la vida frente a la cuestión económica a qué sé yo a sus inseguridades respecto de poder generar recursos o a sus miedos a la carencia a sus autolimitaciones en su creatividad entonces uno empieza a tirar a tirar a tirar entonces empiezan a salir los temas y es muy interesante como salimos de la pregunta me van a dar este trabajo a de repente temas vocacionales temas de proyectos mucho más vastos voy a seguir una tanda Gerardo mientras le damos tiempo a la gente que pregunte con fecha y hora en Facebook vamos a contestar sobre preguntas así que esperamos las preguntas Facebook Daniel Martínez buenas compañías pregúntame si estás interesado en el tema del desarrollo personal a ver en qué área por dónde pasa en la actualidad qué te está pasando como para poder entender desde allí la pregunta cómo te ubica la pregunta en tu momento actual y por ahí con la carta natal te damos alguna indicación alguna pista para que puedas generar un nivel de comprensión mayor respecto de tu estado estamos en buenas compañías para comunicarte 1131036171 ese es el whatsapp 1131036171 y ahí podés mandar un mensaje de whatsapp diciendo quiero salir al aire y te sacamos al aire con Eloisa que está en la producción si no en la propia digamos chat de Facebook Daniel Martínez buenas compañías pones ahí una pregunta con fecha y hora y te vamos contestando vamos a la tanda Gerardito dale a mis cuarenta y diez cuarenta y nueve dice que aparento más antes que después de enfrentarme al delicado momento empezar a pensar en recogerme de sentar la cabeza que resignarme a dictar testamento perdón por la tristeza para que mil se ha llegado condenados a un ingrato futuro no sufran lo que he sufrido y decidido no dejarles ni un duro solo derechos de amor un siete en el corazón y un mar de duro a condición de que no los mal vendan reguesa temo mis viudas y cuando a mi rocío les cuece el alma y pase la varicela y un rojo salofrío marque la edad del pavo de mi carmelal tendrán un mal ejemplo un jolajón y un dardacán que les ladre por cada beso que les regateó el panfarrón de su padre pero sin prisa que a las misas de requiem nunca fui aficionado porque el traje de madera que estrenaré no está siquiera plantado que el cura que ha de darme la extrema unción no es todavía moraguillo que para ser comercial a esta canción le falta un buen estribillo pero sin prisas que a las misas de requiem nunca fui aficionado el traje de madera que estrenaré no está siquiera plantado que el cura que ha de darme la extrema unción no es todavía moraguillo que para ser comercial a esta canción le falta un buen estribillo para ser comercial yo y me la de madera que la extrema es que la extrema se iba a aclarar ¡Pero sin prisas! Gracias. 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 Buenas noches. Mi nombre es María Laura. María Laura. ¿Cómo te va María Laura? Sí. Muy bien. Jeje. Bueno, me alegro. Bienvenida al programa. El primer llamado de noche. Contame. Hace muchísimo tiempo que los escucho a ustedes. Catorce años. Con el Walkman. Jajaja. Cuando era chica. Muy bien. Una chica sin montrón. Bueno. ¿Y qué? ¿Nunca llamaste? Sí, pero cuando hace bastante. Añares. 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 Te volvemos a encontrar al aire, mirá. Exactamente. Así que vamos a dedicarte en tiempo, ¿eh? Ya después de catorce años de oyente, te vamos a dedicar un tiempito en la respuesta. ¿Qué te... Bueno, gracias. ...resonó de... No, era... ¿Qué te resonó del tema? No, quería saber, este... Porque, bueno. Eh... Llegó un punto en mi vida que quiero ser mamá. Entonces, eh... Bueno, ya hace un año que estoy buscando. Estoy en pareja. Ya hace once años. Y... No llega. Jajaja. Entonces, algo que ella me empezó a poner un poquito mal. Fui, me hice los estudios. Estoy todo bien. Pero, bueno. Eh... Quería ver qué... Qué es lo que dice en mi carta. Ajá. Bueno, decime la fecha y la hora. Nací el 13 de septiembre... 13 de septiembre del año 1984. Ah. Este... A las seis y media de la mañana. Justa. Acá en Buenos Aires, ¿os de acá? Rosario. Está bien, está bien. No va... No va a variar mucho. Estamos cerquita. Este... Sí. Estamos cerca. Jajaja. Ok. Bueno. A ver, déjame ver algo. Sí. Así que, digamos, médicamente no hay ningún problema y... No. Sin embargo, no quedás preñada, digamos, no quedás embarazada. Claro. Jajaja. Está bien. Sí. Y entonces es algo que me está poniendo un poco ansiosa. Viste que... El otro día me decía una paciente que es médica que existe... Alguien, un hombre, como me dijo, el síndrome del útero celoso, ¿puede ser? Sí, puede ser. Viste que hay casos que hay madres que no pueden... Sí, es verdad que adoptan y después quedan. Y adoptan. Sí. Bueno, ¿qué te sugiere eso? Sí, sí, es más cierto. ¿Cómo? ¿Qué te sugiere esto, no? Esta cuestión, ¿qué te sugiere? ¿De que no quedó? Que podés tener ahí... No, no, digo que puede haber algo emocional en vos que se juega definitivamente, ¿no? Este... Sí, qué sé yo, no sé. Yo estoy tratando de estar tranquila, pero bueno, no sé. Ajá. Bueno, a ver, la carta... Sí. Lo que indica... Mirá, te voy a mostrar algo. Sí. Tenés una posibilidad de revisar... Sí. Tu historia personal. Fíjate, ahí ves que se mueve como una media luna cerca del número 12 y... No sé si estás viendo la pantalla. No, porque vos sabés que no tenía buena conexión. Ah. Pero bueno, no importa. Yo después lo miro, porque siempre me lo miro al otro día grabado. Tenés la posibilidad de hacer una profunda revisión de todo lo que es la historia familiar. Sí. Ajá. En particular acá aparece una situación donde el trabajo terapéutico podría ser una buena indicación. Una luna progresando en casa 12 con Mercurio. Mercurio de luna siempre habla de una cuestión familiar. Ajá. Aparte en casa 12, ¿no? Ajá. No comunicada. No del todo elaborada. Esta cuestión de estar tranquila en tu carta es complicada, porque tenés una posición de Marti Urano en 4, donde la cuestión de buscar esa paz interna es bastante difícil. Sí. Si vientas el aspecto de una persona más bien dedicada, con cierta resignación, cierta cuestión muy atada al deber y como asumiendo esas responsabilidades, pero internamente hay como una movilización permanente, ¿no? Como si te hubieras criado en un hogar en donde no pudiste encontrar esa paz. Yo trabajaría mucho justamente, hablando de maternidad, la cuestión de tu madre, la función materna, una función que se piensa intentando ser quizás contenedora, brindando esa tranquilidad, esa seguridad, que parece que no estuvo. Ajá. ¿Esto lo ubicás? Sí, perfectamente. ¿Y esto lo has trabajado? Sí, lo he trabajado y lo he solucionado. ¿Lo has solucionado con ella o lo has solucionado en vos? Sí, sí. Lo solucioné con ella y ya hace bastantes años que la relación es muy buena. Bueno, mis padres se habían separado, se divorciaron a los 4 años, mi papá me abandonó, así que se hizo cargo mi mamá con mis abuelos, que fueron como mis padres también. Y bueno, pero sí, no sé, mi mamá me tuvo a los 20 años y es como que era chica, ¿no es cierto? Lo único que hizo, bueno, fue trabajar y dedicarse para mí, nada más. Pero quizás me daba más monetariamente que en afecto. Y el afecto me lo daba más mis abuelos. Y es como mi mamá como una persona que dice, quizás no maduró mucho, entonces yo ahora ya la empecé a entender y la comprendo y le he perdonado muchas cosas. Y bueno, el vínculo está afanado ahora. Está bien, pero bueno, la cuestión de la maternidad en ella definitivamente fue bastante traumática, podríamos decir. Sí. Digo, por su juventud, por la separación, porque bueno, en definitiva... Sí, 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 por supuesto. Necesitó esa asistencia de sus propios padres, que está muy bien esa ayuda. Exactamente. En un lugar en donde se sentía que, digamos así, se sentía que no podía con la función, ¿se entiende? No, pero por supuesto, seguro, y la comprendo perfectamente. Está bien. Eso desde la conciencia, ahora desde el inconsciente. Sí. Esa es la idea que trabajes. Sí. Hay una función materna que está débil en tu carta, ¿sí? En la luna, en 8, en Aries, oposición a Venus, Plutón. Bueno, eso realmente para la cuestión de esa estabilidad afectiva que te decía, y esa comunicación desde el vínculo materno, está bastante deteriorada en tu carta. Yo entiendo que lo has trabajado, que la has perdonado, pero la connotación hacia la maternidad que queda es que hay un cierto riesgo, un peligro, y me parece que eso es lo que te tensiona, porque desde ahí nace tu tensión, desde esa relación, la relación con tu madre. Entonces, hay algo inconsciente ahí, que vos tenés que tratar de despejar para que la maternidad, que ahora lo estás esperando, lo estás deseando, lo estás pensando que va a estar buenísimo, pero que se quite, quizás, esa connotación inconsciente de un maternaje que tiene como fondo, bueno, primero una amenaza, una amenaza de abandono, una cierta inestabilidad, la falta de pericia en esa contención para que, por supuesto, te hace insegura. Tienes que trabajar con cierto trabajo, se entiende, pero hay que ver cómo actúa hoy esto, porque si seguís en esta situación, lo que te quiero decir es que hay algo que evidentemente no se terminó de elaborar. ¿Pero por qué decís vos? Si no lo tendrías. Porque, a ver, si eso está marcado en la carta, por más que si yo lo modificara, ¿no? Que de hecho yo lo sané, eso está marcado, no se puede sacar o no. Sí, por supuesto que se supera, por supuesto que se supera. Exacto, lo que vos ves es como esta debilidad que tengo yo, que está marcado. No digamos debilidad, está con una connotación de trauma la cuestión de la maternidad, de peligro, y me parece que aquí se juega una tensión y una expectativa, que muchas veces es una expectativa que intenta compensar o sobrecompensar el déficit. Y ahí hay toda una, a ver, quizás una presión de tu parte, una buena, una sana, digo, hay una intención sana de superar, por supuesto, tu modelo de madre y ser una excelente madre de vos, pero ya empieza desde una cuota de, bueno, quizás de control o de necesidad de obsesión que no es bueno para que se produzca esa situación de embarazo, ¿no? Digo, acá estaría bueno que vos puedas relajarte un poco realmente en esa contención hacia vos misma, ¿no? Hasta que vos, digo, vos ubicas que tenés un estado interior siempre movilizado y que no tenés una cierta paz y que, entonces ahí hay algo que independientemente de lo que vos hayas ya perdonado y hablado con tu mamá, hay algo que quedó en vos, interior, que no te permite esa serenidad, ese encuentro con vos misma para encarar este proceso. Esto, de todas maneras, yo te voy a decir, esa luna que está saliendo de 12, indica que es corto el tiempo hacia la posibilidad real del embarazo, quiere decir, en menos de un año seguramente, pero yo trabajaría eso como para que vos puedas terminar de cerrar en vos estas secuelas de aquella relación, ¿está? Bien. Porque si no, hay posibilidades de estar, aunque vos vayas por la contraria, que esto es muy común en psicología, ¿no? Uno sufrió cierta carencia, uno la trata de compensar y después viste que a veces, esto es lo de Sedán y lo decimos a veces al aire, la contracara del abandono es la sobreprotección, ¿no? Claro, sí. Y bueno, vos tenés luna Plutón y tenés un aspecto ahí intenso, podría llegar a dar una sobrecompensación de este estilo, por eso, además Virgo, viste, Sol en Virgo, Ascendente en Virgo, que es bastante obse, lo sufriste, ciertos controles y cierta cuestión, ¿no? Sobre tus propias libertades, esto después se puede llegar a trabajar en ese vínculo. Sí. ¿Entendés? Exacto. Entonces, para no trasladarlo, es como si tu cabeza inconscientemente supiera o no, pero una parte tuya sabe que hay algo ahí que no terminaste de resolver. Entonces, antes de, quizás, cometer un error por la vía contraria o de sentirte que no estás del todo preparada, es preferible resolverlo, terminar de resolverlo y seguramente ahí encuentres las condiciones para que esto se dé. que, como te digo, mirá, te lo voy a mostrar acá, porque si no la gente va a decir, este es de donde lo saco. Pero generalmente cuando la luna toca el Ascendente, ahí se produce una nueva área, un nuevo periodo de vida, de mucho tiempo. Y a vos esto te está pasando, no en el 2021, sino, estamos hablando ya hacia segundo semestre del 2022. Del 2022. ¿Está bien? Sí. Con lo cual ves que está la lunita ahí, ya prácticamente, ya para julio, agosto, esto debería, debería estar con novedades, pero. Muy bien. Yo trabajaría, porque estás ahora en agosto, septiembre, octubre, estás justo como para en septiembre, octubre, noviembre, ya tener resuelto esto y empezar a pensar en que quedás embarazante de fin de año, ¿se entiende? Bien. Perfecto. O sea que tengo que trabajar un poquito esto, este, y bueno. Sí, no tanto con tu mamá. Más o menos para fin de año. Más o menos para fin de año. Porque te quedó en vos. Sí, exacto. Para antes de fin de año, el hecho de... Para antes de fin de año, el hecho del embarazo. Por supuesto, el nacimiento después de julio del año que viene. Perfecto. Como posibilidad. Porque es una... La luna del ascendente toca siempre un evento muy importante en la vida de la persona, no pasa todo el tiempo. A vos te toca... Ajá. ¿Y cuándo se da esto? Después de la mitad del año que viene. Después de la mitad del año que viene. No, no, no. Justo me respondiste lo que quería saber. Después de la mitad del año que viene. Perfecto. Pero a ver. Bien. Esto te permite anticipar eso. La idea es que vos lo puedas preparar. Lógico. ¿Entendés? Ahora ya con lo que vos me decís, me sirve un montón. Por supuesto. Bueno, vale. Después contanos. Es muy valioso. Cuando vengan las novedades, volví a llamar o mandanos un mensaje. Sí. Y contanos. Vamos a estar ahí. Pero por supuesto. Me va a encantar. De las buenas nuevas. Claro que sí. Bueno, María Laura. Y te agradezco muchísimo. ¿Eh? No. De nada. Te lo mereces. Muchísimas gracias. Te lo mereces. Les mando un beso a todos. De nada. Toda la producción. Bueno. Adiós. Que están escuchando Gerardo y Loriza. Bueno. Un beso a todos. Adiós. María Laura. Buenas noches. Chau. Buenas noches. Chau, chau. Bueno. Estamos, ¿eh? Estamos en buenas compañías. Acá respondió. Me había quedado... ¿Hay otro llamado Gerardo o es el mismo? ¿Otro ya? Bueno. Mándalo. Hola. Hola. Buenas noches, Pablo. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Quién habla? Vanessa. Me llamó. Marisa. Vanessa. Ahí está. Marisa. Ah, Vanessa. Perdóname, Vanessa. Vanessa. Sí. Perdóname, perdóname. Me entendí Marisa. No escucho muy bien. Vanessa. ¿Cómo andás, Vanessa? ¿Bien? Bien. Todo bien, sí. Bueno. Me alegro. ¿Qué te resonó del tema? ¿Qué pregunta querés hacer respecto a tu desarrollo personal? Eh... La verdad que nunca, o sea, esto con lo de la carta, no sé qué ascendente tengo ni nada. Eh... Bueno, es la primera vez que hoy justo te escucho. Ajá. Y bueno, siento que estoy como encontrándome conmigo misma, como que estoy evolucionando, con ganas de hacer cosas. Bien. Estuviste muy desencontrada de vos misma mucho tiempo. Sí. Sí. Siento que ahora estoy saliendo, o sea, de... hace años que sufro de ataques de pánico, ansiedad. Y ahora es como que estoy encontrándome conmigo misma y eso es como que me genera más tranquilidad. Eh... Decidí empezar a hacer cosas. Es más, ya estoy terminando un curso que empecé en enero. Costó, pero bueno, ya lo termino. Reflexología holística. ¿Los pies? Sí. ¿Los pies? ¿Los pies? ¿Los pies? ¿Los pies? Sí, con los pies. Con los pies, las manos, pero en general es... Claro, pero lo que estamos haciendo, o sea, lo que estoy más es con el tema de los pies. Las emociones, todo eso, como que me... Quise buscar, no sé, como eso, la parte de las emociones, todo lo holístico. Entonces, como que ahí empecé a encontrarme conmigo misma. Bien, como una cuestión vocacional te surgió ahora con esto. Sí. Sí, en realidad es como que desde chica, digamos, tuve el sueño de ser doctora, digamos. Nunca lo pude hacer y bueno, entonces como que una rama no es lo mismo, pero bueno, es como que me gusta todo lo que es la medicina, todo. Todo en general. Bueno, ok. ¿Y qué quisieras preguntar a partir de esto? No, quisiera preguntar a ver... ¿Una herramienta que quisieras ver? Sí, o sea, ¿cómo voy a seguir durante el resto del año, digamos? ¿Desde lo laboral, desde lo profesional? Eh... O el... Sí, o más que nada en lo mío, digamos. En general, así como... ¿En mi proceso? Ah, en mi... Claro, en mi proceso, así. Como que ahora yo me encuentro que estoy con para arriba, a ver si voy a seguir así. Ajá. Ajá. Bueno, decime, ¿de la fecha y la hora la sabés? Sí. ¿De nacimiento? 10. Decime. Del 12. Sí. De 1983. Ok. ¿Y la hora? 23.30. Bueno. ¿Buenos Aires? Eh... Bahía Blanca. Muy bien. Prensa de Buenos Aires. Bueno. Sí. Bueno, tu ascendente Leo. Ah, Leo. No. Sí. 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 Sí, Sagitariana, Luna en Pisces, ascendente Leo. Bueno, a ver, siempre la Luna en Pisces y más en Casas 7 da una cuestión de asistencialista hacia el otro, para la medicina va bien. Este... En ese sentido tenés una conjunción Júpiter-Neptuno, que también es bastante solidario. Ajá. Eh... Es un desafío para vos la cuestión de disfrutar un poco más en la vida, la cuestión de conectar con cosas que te den placer. Desde la profesión, bueno, si esto aparece como algo vocacional, seguramente el tránsito va a ser muy interesante, para que lo puedas hacer. Vos tenés toda una posición, casi te diría... Te das cuenta, no sé si estás viendo vos el dibujo. ¿Lo ves? No, no lo estoy viendo, pero lo miro cuando... Siempre lo miro. Mirálo mañana. Está toda la carta muy para abajo, ¿no? Todos los planetas están como para abajo del círculo de la carta. Y la proyección profesional y todo esto tiene que ver más con las casas elevadas. Y hay todo un desafío en vos. Así que... Esto me da la pauta que estás por un buen camino en esto que estás descubriendo, ¿no? Con un sol en Sagitario, con un sol Júpiter, digo que es un desafío. Yo aspiraría a cosas importantes con esta carta. No me quedaría solamente con esto. Si bien es un gran primer paso, te apuntaría más porque te da la carta. Y en cuanto a tu proceso y cómo va a seguir en el año. Este... Siempre teniendo en cuenta esto que te decía, ¿eh? Conectar más con el placer, que está muy deteriorado tu... La función de receptora de placer acá. Y es una carta que pide revisarlo. Pero... En lo que es el proceso actual... Vos fijate que para lo que es el cuidado del otro justo te entra la luna en doce. Bueno... Este... Esa cuestión de que todo el tiempo estés como... Eh... A ver... Activa. Y que sea un lindo desafío. Un desafío en donde el tránsito hacia ese objetivo sea disfrutable. Pero... Evitaría bastante esta cuestión del conformismo y de quedarte solamente con esto. Y... Y apuntaría un desarrollo más fuerte para que esa luna en doce no te opaque, ¿no? Justamente con un ascendente en Leo. No te opaque el... El... El potencial que tenés. Eh... El proceso está bien orientado. Lógicamente. Porque venís de una luna en casa diez, once. Con lo cual activó toda la cuestión vocacional. Toda la cuestión laboral. Pero viene como la prueba de esto. Es como decir... Yo ya empecé. Di el primer paso. Ahora me van a poner a prueba. A ver si estoy a la altura de este deseo que tengo de realizarme por acá. Entonces aparecen a veces trampitas. Este... De afuera. Y eventos. Que empiezan como... A sentirse que son como pequeñas piedras en el camino. Que las vas a poder sortear. Pero es el momento de poner a prueba hasta este... Este deseo que vos tenés de superarte y de desarrollarte en este ámbito. ¿Se entiende? Sí, sí. Es más. Yo ahora... O sea, termino el dieciocho de agosto. Terminaría lo que es el primer año. Y arranco el segundo año. Que es el primero de septiembre. O sea, tomé la decisión de seguirlo. Continuarlo. Continuar con el segundo año. Yo te lo voy a decir así. El segundo año te va a costar más que el primero, ¿sí? Ajá. Pero tenés con qué superarlo y con qué transitarlo y terminarlo y dale para adelante. ¿Está? Pero ya te lo advierto. ¿Eh? Porque esto es toda una prueba a tu carácter y a lo que vos puedas empezar a revertir de esto. Que empieza a ser un poco lo que uno se merece. ¿Eh? Me parece que es una carta que con el tiempo vos has ido como postergándote demasiado. Sí, sí, sí. Es verdad. Es tal cual. Y esto que empezás a merecer... Bueno, por eso. Esto que empezás a merecer, que está... La carrera está significada arriba por Venus, que es un planeta que está ahí abajo bastante complicado. Porque está en una posición bastante atacada. Lo tenés que cuidar. ¿Eh? Lo tenés que cuidar mucho y tenés que tratar de priorizar este objetivo que, como te digo, está bien orientado. Entonces, cuestiones externas del estilo, bueno, que aparezca, bueno, de repente una imposibilidad económica. O una determinada relación que obliga a correrte por tiempo, por lo que sea, o trabajo. O lo que sea que te empiece a correr este objetivo, yo lo revisaría, le buscaría la vuelta para sostenerlo. Ese es tu desafío actual. ¿Está? Sí. Sí, sí. Porque por ahí... No lo costarías al segundo año. No lo costarías al segundo año. Me pasaba eso. Como que me costaba un montón de... O sea, me cuesta tomar decisiones. Siempre es como que miro a ver qué piensa el otro, si el otro me avala a que lo haga. Entonces, como que ahora decidí yo misma, digo, bueno, es como un desafío para mí empezar a verme yo, digamos. Porque siempre es como que veía a los demás o qué pensaban los demás de mí y nunca me miraba yo o mis necesidades. Como que las tapaba y... Entonces, como que eso me pasa ahora. Por eso, bueno, decidí seguir con el segundo año. Y bueno, o sea, no solamente con esto de cambio, sino con mi pareja también. Hemos pasado por crisis y ahora es como que siento que también estoy más... Al estar creo yo más tranquila, más positiva. También ha cambiado el tema de la pareja y todo. Es como que va todo en conjunto, digamos. Bueno, él te apoya en el proyecto. Sí, sí. Al principio no. Cuando... O sea, yo me anoté y le dije el día que empezaba, más o menos. Pero ahora sí ya le dije, arranco, sigo con el segundo año. Es como que bueno, ya le dije... ¿Cuántos años son? Que no los conozco. ¿Cuántos años? No, o sea, son dos años. Pero, o sea, adelantaron para... O sea, para no empezar el año que viene, la profesora decidió seguir haciendo continuarlo. O sea, tenemos una clase libre y después ya lo seguimos continuando hasta marzo. Ajá. ¿Para qué? Quiero ver algo. Este... Para ver un poquito la fecha, este... Donde empieza fuerte este periodo de realización. Parecido al anterior, ¿no? Un nuevo periodo. A vos te va a tardar un poquito más. Esto estaría hacia el 20. Mirá. Se te va a poner muy a prueba a mitad del año que viene. Pero ya se va a destrabar y vas a sentir que esto fluye. Sí, agosto, septiembre. Está el periodo. Yo creo que lo vas a transitar bien el año. Pero tenés esto presente, ¿eh? No va a ser sin obstáculos. Pero estás con la capacidad de enfrentar esos obstáculos y superarlos, ¿ok? O sea, los obstáculos... Hablamos de todo. Incluso... De la falta de apoyo, de lo que opine lo demás. Todo junto. Todo esto que tenga que ver con... Con desvíos a este proyecto. Se te van a poner a prueba. Y los vas a poder... Vas a poder avanzar. Es una prueba de carácter, ¿vale? Sí, porque también siempre yo... Siempre no. Y me costaba mucho decir o expresar. Y ahora es como que, bueno, puedo empezar a decir las cosas. Las encaro como de otra manera. Sí. Lo que pasa es tanta pasividad. Me parece que también dejó una cuota de agresividad contenida en vos. Es necesaria para poder defender tu objetivo. Entonces, vos tenés una cuadratura. Mercurio-Marte. Que eso habla de una mente que tiene una cuota de agresividad. Que no siempre se expresa hacia afuera. Pero no querés que no la tengas. Y en ese sentido, sería deseable que vos puedas empezar a poner las cosas en su lugar afuera. Y con ciertos límites. Y con una carga agresiva necesaria, sana. Por ejemplo, diciendo lo que querés, lo que no querés. ¿Hasta dónde el otro deja que te afecte? ¿De dónde le pones un límite? Eso, en la carta, lo podrías trabajar, por ejemplo. Sí, sí. Es más, yo hace dos años que hago terapia. Y tratamos mucho, con mi terapia, el tema de los límites. Claro. Eso es falta... Bueno, es una agresividad que al no salir afuera, sabes para dónde vas, ¿no? O sea, va para vos misma. Sí. Así que hay que trabajar ahí, o seguir trabajando ahí. Creo que lo estás haciendo bien, porque estaba muy bien orientado el objetivo, Vane. ¿Vale? O sea, voy encaminada. Sí, sí. Defendé esto. Porque realmente, ya al encontrarlo, vos sabés, esto lo tengo que defender. Bueno, continúalo y defendelo, porque esto sí tiene que ver con vos, realmente. Sí. Sí. Es lo que quiere y es una necesidad hace tiempo. Bueno. Ojalá que sea... Bueno, Pablo. ...de la realización un primer gran paso de muchos que puedan venir en tu vida. Así que te lo deseo de corazón. Bueno. Muchísimas gracias. Un placer. Un placer. Un placer. Bueno, bueno. Ya te voy a llamar. Ya te voy a ir contando. Comentá o mandá un mail o algo al programa. Siempre me interesan las evoluciones, después cómo resultan las cosas de lo que digo. Así que, cuando quieras. Tal cual. Bueno, bueno. Bueno. Muchísimas gracias, Pablo. Un placer. Igualmente. Te mando un cariño grande, Vane. Bueno. Chao, chao. Bueno, vamos con algunos mensajitos. Chao, Vane. Este... Vamos con algunos mensajes. Me había quedado Alicia. Estamos hablando del tema de desarrollo. Este... A ver. Justo coincidió. Pero... Ali me va a matar si voy con otro llamado. Mándalo, dale. Ahí vamos, Ali. Vamos con los llamados. Si no se corta. Dale. Hola. Hola, hola, Dalito. ¿Cómo estás? Hola. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Quién habla? Hola. Hola. Hola, Pablo. Hola, hola. Hola, hola. Me voy a cortado, pero te escucho. Hola. Sí, ahí hay un delay. Yo te escucho muy bien. Lo que pasa es que hay como un delay. Dale tiempo a que llegue. Y... Y bueno, si tenés alguna radio o algo cerca, apagala y... No, no tengo nada cerca. Bueno, contame cómo... Ahí te escucho. ¿Cómo es tu nombre, por favor? Mi nombre es Eduardo Volpi. Eduardo. Bueno. Y... ¿Tu fecha y hora de nacimiento, Eduardo? 18.06 de 1972. ¿El horario? ¿Los ves? Ahora que naciste. Hola. ¿Se cortó, Gerardo? ¿Se cortó? Sí, se cortó. Bueno. Vamos a retomar. Vamos rápido con Alicia. Porque este... Había un delay de comunicación. Ya se escuchaba. No pregunta nada, Alicia. Pone la fecha y la hora. Acá lo que podemos orientar un poco es este... El proceso principal. Desarrollo. Este... Como para que... Después relacionarlo con la carta natal. Cuadre. Fíjate que está la luna elevada. Esto indica... Sobre todo a partir de octubre... La necesidad de ponerse directa, eh... De ponerse activa. Este... Y compensar esa luna en Capricornio natal. Que es una luna muy pasiva. Demasiado estructurada. Esto le está pidiendo que se desarrolle en el área... Profesional. Que pueda llevar adelante proyectos propios. Que pueda sentirse líder, pionera en lo que va a ser. Que se pueda arriesgar... En ese sentido. A ponerse creativa, directa. Sumarte. Trabajar en cinco. Con lo cual una luna en Aries en diez. Es un proyecto que además implica una cierta creatividad. Y algo que pone su firma. Su expresión. En esto que va a ser. Así que va a ser muy interesante. Que lo puedas hacer allí. Con la fecha y hora que estás teniendo. Lo que te puedo decir es esto. ¿Ok? Y desde el punto de vista. De un trabajo en relación de dependencia. Estás como en el periodo de transición. Es muy probable que haya algún cambio. Puede ser una mejora. Que implique un desafío. O cortar con eso. Y empezar un proyecto propio. Bueno. ¿Está? Dale. Mándalo a Eduardo. Gerardo. Hola. Eduardo. ¿Se cortó? ¿Cómo está? Repetime por favor la fecha y la hora. Dale. Dieciocho cero seis. De mil nueve setenta y dos. ¿Y el horario? Entre las catorce quince. Y catorce cuarenta y cinco. Bueno. Le ponemos catorce treinta. Dale. ¿En Buenos Aires? De. Eh. Estoy viviendo en La Rioja. Pero soy nacido en Buenos Aires. En Avellaneda. Bien. Bueno. Te hablo así medio telegrama. Porque como hay un tema de comunicación. Quiero que escuches. Contame un poco que resonó a vos en. En. Eh. Del tema. Eh. Mira. Eh. Más que todo. Te quería hablar por el tema que estoy transitando una separación. Reciente. Quería saber. Quería saber. Que. Que. Que podía llegar a ver en mi carta. Si es que. Podía haber un arreglo. O no. O. O. Iba a terminar todo bien. Y por el tema del trabajo también. Que. Estoy en un trabajo que. Me da algo de dinero. No me convence. Eh. Y. Quiero. Quiero progresar. A ver si. Se puede llegar a conseguir alguna otra cosa. Bueno. El. Por la. Por lo que es la carta. Yo te diría. Que el tema laboral. Mira. La casa 10 tiene que ver con las dos cosas. Con el tema laboral. Y con el arreglo en juicios. Eh. Viene una luna con una. Una conjunción con Marte. Que eso generalmente da pelea. Eh. Pero la luna está en cáncer. O sea que de alguna manera. Hay una posibilidad que desde lo. Por lo menos la función lunar. Ya. Se arregle la cuestión. Este. Eh. Previa. Previa discusión. Eh. Ahí hay una cuestión. Eh. A resolver. Que. Que ya va a surgir. Y va a surgir como conflicto. Pero lo vas a poder. Terminar de cerrar. Lo que te pide a nivel laboral. Es. Si. Un cambio. Pero más hacia. Adelante. Este. No. No. No inmediato. Ya te digo cuándo. Este. Pará. Si me deja esto. Ahí está. La idea acá. La idea acá es que vos puedas generar algo. Este. Quizás hacia. Diciembre. Marzo. Mediados del año que viene. En lo laboral. Bien. Eh. Si. O sea. Estamos. Para más adelante. Eh. Eh. Hay que esperar un poquito. Por ejemplo. Si yo ahora te calculo. la solar. La solar. Ustedes. Ascendente del escorpio. Eh. Si. Está esta cuestión de separación. Ves que está. Una posición. Bueno. Viene. Viene. El tema. La separación. Me parece que te va a consumir bastante energía. Como para poder estar claro estos proyectos. Entonces. Es el tema del año. En la carta. Pero. Lo laboral. Si. Para. Para. Mitad del año. Que viene. Más o menos. En Natal. Lo que se ve. Como que. En algún punto. Hay. Hay. Como una. Una. Posibilidad. De que puedas. Reforzar. Alguna. Alguna. Estructura. Propia. Como una cierta. Una cierta. Convicción. O confianza. En vos mismo. Quizás. Un poco. Postergada. Que te permita. Transitar. Sueños. Quizás. Que hayas. En algún momento. Abandonado. ¿No? Tenés. Como la imposición. De una realidad. Que. Te frustra. En la carta. Es como si. Todo fuera. Luchado. Y. En cierto punto. Tuvieras. Como. Cierta. Opresión. Como una falta. De libertad. Para terminar. De transitar. Realmente. Como. Como a vos. Te gustaría. En tus objetivos. Con esto. Te quiero decir. El año. Te permite. Revisarte. A mitad del año. Que viene. Estas cuestiones. Si es un trabajo. Actual. Que te tiene. Muy atado. Obviamente. Que. Te está marcando. La crisis. Que te permite. Despertar. A este. Proceso. De transformación. De búsqueda. De autoafirmación. En un proyecto. propio. Más libre. Y que tenga que ver. Mucho más con tus sueños. No sé. Si tenés algún sueño. Como postergado. O que. En algún momento. Tuviste un proyecto. Que creías. Que podía funcionar. Y después. Lo abandonaste. O dijiste. Ya se me pasó el momento. ¿Cómo viene ese tema? Y mira. Eh. Yo. Hasta que empezó. La pandemia. Junto a. Mi mujer. Teníamos una. Pequeña. Fábrica de sándwich. Que nos fue. Muy bien. La administré. Bien. Junto con ella. Y pudimos tener. Una casa. Eh. Los terrenos. Todo. Y con la pandemia. Se derrumbó. Todo esto. Y por eso. Me quedé. Con este otro trabajo. Para poder. Susistir. Todo esto. Tiempo. Y ese proyecto. Que hiciste. Con tu. Ex mujer. Este. Si lo pensás. Hubieras podido encarar. Vos. O necesitabas. Del apoyo. De ella. O la compañía. De ella. No. Sociedad. Compañía. Y apoyo. Porque. Por eso. Hay cosas. Que necesitas. Un apoyo. De alguien. Que te diga. Mirá. Esto. Está bien. Esto. Está mal. Fijate. O gastemos menos. O invirtamos. En tal cosa. Ver otro punto de vista. De una persona. Que tenés al lado. Que vas a decir. Siempre. Que es confiable. Perfecto. Bueno. Capitalizar. Esa experiencia. Porque el proyecto. Que viene. Lo vas a tener. Ase solo. Para trabajar. Justamente. Esta confianza. Que necesitas. Esforzar. Esta toma de decisiones. En libertad. O sea. Sí. Capitalizar la experiencia. Y decir. Bueno. A partir de ahora. Esta toma de decisiones. Va a depender principalmente de mí. Y hacerte responsable. Y cargo de eso. Porque. Lo que parecía. O lo que fue. Este apoyo. Este acompañamiento. Que estuvo muy bien. En realidad. Cubre. Ciertos déficit. En vos. Para autoafirmarse. En proyectos. Que tenés que llevar adelante. Y tenés que agarrar la manija. Como se dice. De este aspecto. De tu vida. Es muy importante. Que este proceso. Lo puedas transitar. Ok. Bien. Bien. ¿Entiendes? De acuerdo. Ya tenés una experiencia. Ya capitalizala. Ya está. Ya probaste. Sabés que podés hacer un proyecto. Que podés funcionar. Que podés ser exitoso. Podés ganar guita. Pero. Tenés que sentir. Esa capacidad. De decir por vos mismo. Y no necesitar un apoyo. ¿Se entiende? Sí. Perfecto. Bueno. Esa es la respuesta. Un millón de gracias. A vos. Y también a. A Daniel. Que gané este programa. Y. Por. Ayudar a mucha gente. Porque mi señora. Lo escucha a Daniel. Ya hace. Más de. Diez años. Te puedo decir. O mi señora. Todavía. No me acuerdo. Todavía. Pero lo escucha. Y. Ha ayudado mucho. En su forma de ser. Y. Y. Vos también. Con lo tuyo. Guiando a la gente. Como. Como. Como puede encarar su camino. Así que. Un millón. Gracias. A toda la gente. A toda la gente. Agradezco mucho. Eduardo. A tu. Ex mujer. Si ya está decidida la separación. No pierda energía. En conflictos. En pleitos. Van a llegar a un acuerdo. La idea es que no. No. No demore mucho. Ese arreglo. Porque eso. A veces. Es la justificación. Para poder seguir. Estando juntos. Y si alguno de los dos. No lo tiene del todo elaborado. El pleito. Viene a ese lugar. En realidad. Con lo cual. Bueno. La idea es que. O lo terminen de cortar. O terminen de solucionarlo. Pero. No quedarse en la pelea absurda. Para. Para sostener un lazo. Que. Quizás está destinado a. A cortarse. Se entiende. Si. 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 Y que no nos consuma la energía. No. 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 Vale. Listo. Abrazo grande. Dale. Gracias a vos. Y un abrazo muy grande. Y un saludo de toda la gente de La Rioja. Para ustedes. Bueno. Muchas gracias. A ver. Sobre todo. Tengo pacientes en La Rioja. Tengo varias personas en La Rioja. En Catamarca. Así que un beso grande para todos. Sé que se escucha mucho allá. Vamos con. ¿Se ha llamado? Ah. ¿Cómo estamos con los llamados? Bueno. Dale. Mandá un llamadito al aire. Vamos. Hola. 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 ¿Qué tal? Buenas noches. Hola, Pablo. No te dejamos respirar hoy, eh. ¿Viste que empezó medio frío, medio tibión? Y pum pum. Ahora me clavaron cuatro. Llamados. Ni un mate, pues. No, mirá. Me dice el mate. Mirá. Acá está. Mi mate amarillo. En forma de tetraedro. No sé si se ve en pantalla ahí, pero es un mate de geometría sagrada, como quien dice. ¿Cómo es tu nombre? Marcela. Marcela. Bueno, Marcela, decime tu fecha y hora, por favor, de nacimiento. 18 del 7 de 1964. ¿Y la hora la sabés? 9 de la mañana. 9 de la mañana. Bueno. Y contame que, bueno, pregúntame algo respecto de esto del desarrollo personal, el tema de tus potenciales. ¿Qué querés saber? ¿Qué querés saber? Bueno, mirá. Mirá. No sé mucho del tema de astrología. O sea, no sé nada, prácticamente. No importa. Eso déjamelo a mí. Sí, sí. Pero, bueno. Pero es mi interés. O sea, todavía no he entrado en ese tema. Es como algo, una pendiente a futuro, ¿no? Eh, bueno. Yo estoy estudiando. Y el problema es que, vale, justamente estoy estudiando una carrera de desarrollo personal, consultoría psicológica. Qué lindo. Sí, bueno. Muy bien. Bueno, yo soy, como decía, más que oyente, creyente de Daniel, porque lo escucho siempre. Y, este, bueno, hoy justo salió el programa y estoy de vacaciones ahora, así que aproveché a escucharte entero, porque te he escuchado en otras oportunidades, pero no, nunca, nunca, este, así, desde el principio hasta el final. Y, entonces, el inconveniente que tengo, que se me ha presentado siempre, o sea, es como algo a resolver, es el tema laboral. Y, justamente, relacionado a lo que, en un comentario que le hacías a la señora anterior, es como un obstáculo, porque yo ahora estoy haciendo la carrera y es que justo ahora estoy de nuevo sin trabajo y es lo que yo quiero realmente hacer, este, me apasiona lo que estoy estudiando, me encanta. Entonces, eh, no es que no haya trabajado nunca, he trabajado en distintas oportunidades, pero nunca con una seguridad, o sea, eh, y bueno, mi parte, o sea, lo que yo he estudiado, lo que me he preparado, es la parte gastronómica, y es algo que está muy complicado acá en la, donde yo vivo, en Chubut, específicamente en Traleo, eh, bueno, por todo el tema de, que ya conocemos, pero acá tenemos más sumado el tema de, de, de político, por la, de la minería y todo ese tema, así que está todo muy trabado, y justamente se me complica por este lado, eh, el tema del trabajo. Y bueno, la verdad que ahí, este, en tu carta figura como, como, como que también podés tener más preocupaciones de las que, de las que quizás en la práctica, este, siendo pragmática, siendo resolutiva, deberías tener, hay como una tendencia a cierto temor. Realmente, desde el punto de vista de tu revolución solar, tenés un Júpiter en casa 10, eso es muy benéfico para toda la cuestión laboral. Entonces, ves que vos tenés una, una anticipación a la, a la, a la situación, a la, a la, a la mega minería, a los cortes, a esto, a lo otro. Sí. Tenés una luna Neptuno en Escorpio, eso es haber chupado miedo y un mensaje de temor y una, un ambiente de crianza que, que, que suscitó justamente las inseguridades en vos. Y un Saturno en Pisces, que habla de una falta de estructura muy fuerte, con lo cual, es lógico que tengas esas inseguridades y esa, esa falta de desarrollo en vos. Un desarrollo demorado, además por una posición solar en 12, que eso siempre da esa falta de confianza para poder avanzar. Yo trabajaría en esto, más que en las condiciones externas, ¿no? O sea, trabajaría en discriminar cuánto de, 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 de este temor, o cuánto de, de esta situación, incertidumbre, ¿cuánto proyectás vos de esto? como si de alguna manera te bajara de la pelea antes de probar fuerza con el otro es como si hubiera una situación ahí que viene como un mensaje muy fuerte de no vas a poder tener cuidado esto, aquello acá la carta, la progresión lo que te pide es hacer lo que sientas lo que pasa es que hacer lo que sientas con esta crianza si lo que sentís es miedo te vas a quedar paralizada hacer lo que sientas en el sentido de seguir tu deseo, realizarlo jugar preocupate es una carta típica de miedo a la carencia por la posición lunar por muy mal Saturno que es la estructura que necesitas y por el Sol en dos entonces, ¿trabajaría el miedo a la carencia? porque las personas tienen miedo a la carencia se atan a estas cuestiones de problemas laborales y esta cuestión de que siempre puede faltar el recurso y aquello y esto y lo otro y genera bueno, muchas dificultades para ese desarrollo en otras áreas que no sean las económicas después terminás cambiando este bueno tu desarrollo esto que está viniendo por una cierta cuota de seguridad con la expectación actual yo te diría no te preocupes en el sentido ocupate pero no anticipes porque está favorecido para que vos puedas resolver las cuestiones laborales y económicas ¿en qué? y bueno en lo que sepas hacer o sea ahí vos tenés que empezar a buscar justamente con un poco más de optimismo las oportunidades y generar esta cuestión creativa que te pide tu progresión actual en la carta entonces seguramente no va a venir la solución de la mano de viejas recetas no vas a volver a hacer lo mismo ¿eh? seguramente te desafíe a que vos crees puedas crear ¿no? este y puedas creer en nuevas posibilidades para que finalmente puedas expresarte en esto y puedas avanzar finalmente en paralelo con tu realización a nivel de estudios y profesional pero es una carta que tiene muchos miedos de base ¿entendés? entonces si vos te descuidas la tendencia tuya es al no puedo algo va a pasar al voy a fracasar no voy a poder y eso hay que trabajarlo es una carta para trabajar incluso mira si tuvieras una condición más grave te dirías una carta media paranoide el paranoico es el que está mirando siempre que se cree que es el centro del ataque de otros ¿no? entonces este es como un ambiente un poco enloquecedor lo que se ve en esa crianza ¿no? como si hubieras tenido ahí una influencia sobre todo materna demasiado demasiado proclive a a enfrascarte en estos pensamientos y en estas ideas distorsionadas justamente entonces aclararía mucho y avanzaría desde la lógica ¿eh? sí ¿está? sí es así hasta el tema de la crianza ¿cómo? sé lógica me di los riesgos pero sé lógica o sea no los magnifiques porque tenés la tendencia a generar vos problemas que no existen o que son más grandes de lo que realmente son sé lógica y pragmática pragmática quiere decir práctica quiere decir resolver resolutiva avanzar sobre la evidencia concreta no te quedes en esta idea que está fomentada por esa crianza y el miedo como te decía la carencia que siempre amenaza tu seguridad personal y siempre te deja bien en el lugar de ¿no? de retroceder y apapucharte para para abandonar en definitiva tus proyectos seguí seguí que va a andar bien sí, sí es como ponete creativa y avanza Marce me adelanto a los hechos porque sí entiendo pero pero adelantarte más que adelantarte avanzar sobre las cosas concretas no te adelantes de la mente porque tu mente tiene una tendencia a adelantar cosas que están magnificadas o distorsionadas entonces tenés que ser muy objetiva sí sí, sí, sí entiendo o sea eso es lo que estoy diciendo yo sí desde la mente me adelanto pero bueno también es que he salido estos días a caminar o sea a buscar a dejar currículo he mandado por me y todo pero es que claro yo estoy pensando que no que no me van a llamar entiendo entiendo lo que me estás diciendo entonces vas a tener que generar algo propio y eso algo propio va a tener que nacer como una creación propia nueva a lo que estás acostumbrada de vuelta algo creativo sí con confianza como si fuera un juego yo voy a empezar a hacer esto voy mirá me fue bastante bien voy a seguir y así va va a ir naciendo justamente un proyecto un mini proyecto que va a ser te va a sorprender porque va a funcionar pero para eso tenés que ponerte en otro modo modo creativo modo confianza y no en el miedo y en la preocupación de que esto va a salir mal porque así no vas a conseguirlo sí bueno yo tuve un propio proyecto que cuando me recibí o sea tengo un un lugar de elaboración trabajé un mes o sea sola no con la familia pero bueno no funcionó eso y terminé o se generaron otros conflictos que bueno después a raíz de eso que bueno me separé y todo el tema o sea que ya lo intenté una vez y sé que lo puedo hacer porque yo desde la parte de la preparación en cuanto a ¿qué título tenés? soy técnico gastronómico bueno mira la gente si hay algo que no va a dejar de hacer la gente es comer no va a dejar de comprar ropa va a dejar de comprar bicicleta auto pero comer va a tener que comer es una necesidad así que desde ese lugar empieza un proyecto propio tampoco tiene que ser familiar o depender de tu familia es propio no ahora yo cuento no cuento con cuento conmigo bueno me sirvió bastante bueno está muy bien ojo agarra de cuenta que yo puedo pero hace uso de eso es que es una cuestión de confiar en vos y ponerte creativa ahora están saliendo por todos lados ponete a investigar ponete a ver a veces hay buenas ideas dando vuelta vos le podés dar tu forma y sacaste algo novedoso y dale para adelante ok bueno gracias Pablo le mando un beso gracias otro para vos gracias bueno de nada beso grande estamos en buenas compañías estamos viendo el tema del desarrollo personal al aire con la activación de ciertas que va justamente a la carta de la creatividad a la casa 5 a Marcela entonces con esa posibilidad el nacimiento además la casa de los hijos dicen en la casa 5 pero también el nacimiento es el nacimiento de un proyecto con lo cual todo esto se pone a favor de la creatividad para su propio proyecto lo laboral en este caso si se quiere como interés es el que dispara la pregunta la reformulación viene a partir de esa posición porque si no un mismo tema como es el trabajo puede o ser la oportunidad para transformar ese potencial que está dormido o para repetir como le decía el miedo a la carencia que está justamente en la carta en esas dos posiciones que le había mencionado entonces fíjense como una misma situación puede plantear la posibilidad del desarrollo o justamente seguir desperdiciándolo y seguir repitiendo los mismos patrones para que esto se postergue se postergue y que con un sol en 12 puede postergarse toda la vida y en ese caso Marcela si no sigues por este caminito se posterga y no va a cambiar es bastante complicado un sol en 12 bien decime si voy a lograr cambios a nivel laboral ¿hay otro llamado Gerardo? si no voy con los mensajes estamos con los mensajes no bueno si sale algún mandalo avísame por ahí mandame estemos con el chat cambios a nivel laboral 12 de luna el 72 estos los mensajes los vamos a pasar un poquito más rápido así los contestamos 12 de luna el 72 contestamos a todos digo en este caso es María Fernanda y bien vamos a ver que que se le está activando ella pregunta cambios a nivel laboral y acá definitivamente está con una necesidad de poder avanzar en en cambios y aparte que sean desafiantes yo creo que esto se da fíjate la conjunción arriba luna-urano esto quiere decir que esto se da para agosto o sea que para agosto tiene que haber un cambio de perspectiva en general muy fuerte en esta área y está también interesante para que puedas revisar nuevos intereses quizás en esto que es laboral no terminas de hacer pie y de repente como recién Marcela empieza un estudio superior o un curso como antes habíamos hablado con la otra chica que empezó reflexología un curso corto de un año o dos años una formación que sea terciaria esto es interesante para María Fernanda más que nada porque esa esa progresión le dura dos años más o menos entre nueve y diez y es justo el periodo en donde uno revisa más que cambios a nivel laboral un cambio a nivel quizás vocacional o una transformación muy fuerte original de lo que estás haciendo si ya tenés una formación siempre que hay una conexión con Urano da una transformación muy fuerte del rol del rol que uno se construye en eso que hace entonces quizás con el mismo título pero con otro formato lo que haces algo bien original que en parte sea como un cambio muy evidente que te vas a hacer visible como decimos con este tipo de aspecto visible para los demás no sé a qué te dedicar bueno Verónica dice que nació el 25 del 979 pregunta ¿cómo saldrán los trámites laborales que presenté? a ver la pregunta la verdad que no no dispara demasiado es una pregunta bueno en relación a algunos trámites laborales pero vamos a ver por lo menos desde la carta simplemente qué proceso se está activando para darte una respuesta Verónica 25 del 9 del 79 este tipo de preguntas es la que hay que transformar en algo que te implique ¿no? que diga bueno ¿qué pasa si salen los trámites laborales? ¿qué quiere decir para vos? ¿no? o sea ¿en qué te afectaría? ¿qué genera en tu vida que salgan estos papeles? entonces a partir de ahí podés este bueno entender un poquito más de lo que se trata del desarrollo personal sino uno está pendiente de un evento externo ¿se entiende? hasta en lo que es todo lo que tiene que ver con lo laboral fíjate que está toda la carta muy quiera para abajo o sea todo lo que es la salida del mundo está muy luchado como si te hubieras criado en un ambiente bastante opresivo bastante tensión emocional ya desde chiquita con mucha opresión para la necesidad de lucharla de pelearla el ambiente laboral surge como como un ambiente que no te termina de hallar tenés como una tendencia también a cierto pensamiento negativo un realismo medio gris tenés un potencial interesante en la carta para ganar dinero sin embargo en ese tema pero bueno el tema es la salida y la verdad que esta posición lunar que está entrando ahora no es favorable la verdad que no o sea es una posición lunar que genera trabas ¿viste? entonces te digo lo que le dije a la otra chica todo lo que venga de afuera como una piedra en el camino bueno lo tenés que lo tenés que sortear entonces si de repente estás atada por ejemplo a estos trámites o no sé uno habla a veces sin saber ni cuál es la pregunta pero si estos trámites laborales te atan de una manera que no te permiten avanzar hasta tener que buscar la vuelta porque justamente está ahí para que vos te des cuenta que eso no te puede detener en tu proceso no debería hay gente que está años por ejemplo con un juicio que está años con un reclamo que está años y esos años se pierden ¿está? entonces en todo caso si esto no sale déjalo ahí que quede pendiente en paralelo y avanza con otras cosas porque la casa 12 es una casa de postergaciones generalmente ¿no? la imposición de la fuera de situaciones de fuerza mayor que hacen que uno se detenga y que de alguna manera se sacrifique por esa situación con lo cual estará en vos el potencial de poder sortear esto ¿no? Pandalo Gerardo el llamadito ¿verdad? Hola Hola ¿está? Hola Sí, hola 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 ¿qué tal? ¿cómo te llamás? No te escucho bien Hola ¿se escucha Gerardo? Hola Ah, está con delay bueno ¿cómo te llamás? Alicia Bueno Alicia ¿te contesté ya? ¿so es la Alicia del mensaje? Sí el tema es que justo me estaba escribiendo escuchando un audio y tengo que salir del teléfono entonces salí del endase y no lo escuché la voy a escuchar mañana Bueno ahí está la respuesta Ali ¿ya te contesté? Sí Yo lo que te quería no sé qué me dijiste pero la verdad es que en realidad yo lo que me pasa es que me siento como perdida no me puedo encontrar a mí misma yo he hecho terapias holísticas antes y no sé estoy en un periodo de mi vida donde creo de estar en una no creo no estoy en una relación tóxica que no sé si no quiero o no puedo terminarla y quisiera saber los aspectos que tengo porque yo sé que tengo ascendente en Géminis que tengo luna Capricornio porque alguna vez me hice una carta pero no sé eso de las casas de donde me toca cada casa ¿cómo estaría expectada ahora o qué? si tiene algo que ver con los tránsitos o es algo mío empecé terapia hace bueno es la segunda vez que voy la semana pasada bueno tenés todo un proceso ahí recién inicia para arrancar pero si la exposición de luna y Saturno Capricornio Nocho la verdad que para los temas afectivos no está buena generalmente una cuadratura Marte hace que vos tengas relaciones tirantes que tengas una cierta cuota de autodestrucción en esa cuestión vincular hay una carga agresiva también en la mente que no no sé cómo la estarás canalizando estaría bueno que hagas alguna actividad creativa estaría bueno que vos puedas sublimar algo de esto pero bueno ahí está en el grado de por ejemplo ahora yo lo que te decía en la respuesta que tenías que apuntar principalmente a algún desarrollo de tipo profesional laboral una habilitación o una una cuestión que pueda sacarte al mundo de una manera que quizás no te no pudiste hasta ahora vos tenés una carta que puede dejarte muy en una encerrona digamos y muy limitada en tu autoexpresión en tu en tu desarrollo profesional entonces desde ahí son algunas algunas algunos lineamientos mira a mí lo que me pasó en realidad yo trabajo desde muy joven estudié cosas que me gustaban trabajos que que se me cortaron pero hace un año con esto de la pandemia como soy persona de riesgo yo trabajaba tenía dos días de franco en la semana en el mes trabajaba 15 días por dos de franco entonces yo venía muy acelerada con el trabajo que siempre fue creo mi forma de poder escapar a mi realidad y claro con la pandemia imagínate que yo venía 220 de golpe me pusieron un freno y no pude avanzar más entonces me pasa eso lo que vos me decís tiendo a estar sola a no salir a no encontrarme con con gente yo no era así en realidad era una persona muy sociable y de golpe por razón es como que yo vivo sola y me quedé sola y me cuesta salir me cuesta tengo ganas de hacer un montón de cosas y es como que tengo miedo no sé como encerrada en mí misma pero sin sin poderme reencontrar ¿la pandemia? sí, sí empezó todo esto con la pandemia no, no empezó con la pandemia tengo miedo de salir o sea mis amigas por ahí me llevan y me dicen bueno, venite que está el aire libre hubo unos días de calor de calor dentro de bueno ¿te vacunaste? tengo una dosis bueno lo tenés que hablar con el psicólogo o sea si vos tenés un miedo que ya con el bajo riesgo de estar vacunado y todo hay gente que se va a vacunar y va a seguir encerrada o sea ahí hay una cuestión que van a tener que revisar psicológicamente ¿no? porque si no la vida no es vida uno vive con miedo a la muerte y está muerto en vida encerrado mucho mierda deprimido sí, deprimida no le tengo miedo a la muerte por ahí tengo miedo al deterioro pero es como que yo tuve una dosis de vacuna tuve una gripe A que me tiró dos meses y me costaba muchísimo respirar y como tengo poco le tengo mucho miedo a este dicho encima yo sé de medicina estudié bioquímica entonces es como que bueno por ahí creo las noticias o veo cosas y el proceso a veces no saber algunas cosas es una situación muy delicada y es un criterio muy personal de cada uno o sea yo te puedo decir anda y salí igual bueno hace lo que quieras porque es tu vida y en realidad no voy a comentar la irresponsabilidad de decirte salí aunque en el riesgo pero bueno a ver yo si fuera tu psicólogo lo trabajaría de otra manera hay una parte una cuota de riesgo en la vida que hay que asumir porque si no no es vida si no no puedes vivir te metes dentro de un tupper ¿entendés? ahora yo te lo digo yo ya tuve coronavirus ¿entendés? ya lo tuve no me vacuné ya pasé bueno listo ya está en mi caso también tengo una persona cercana que que la pasó muy jodido ¿viste? es una cuestión muy azarosa y esto incrementa esta sensación de incertidumbre del ser humano frente a la muerte ahora la decisión de que hace uno con esa incertidumbre en la vida dependerá de cada uno hay gente que se va a dar tres dosis y va a seguir con miedo porque hay un bombardeo con esto para meter miedo y te cuitan los muertos todos los días y esto y lo otro si a mi se me murió una amiga de 52 años ¿trabaja? si por supuesto yo también tengo gente conocida que se murió pero se murió como también se mueren de cáncer y se murió como también se mueren atropellados de tránsito y si vos vas a la estadística del coronavirus es menos del 0,5% de la mortandad entonces si vamos a hablar de el miedo por el miedo hablamos del miedo por el miedo ahora si vamos a los datos duros hay que escuchar al discurso alternativo que también está y no solamente a los medios que salen por la televisión porque esos son medios hegemónicos entonces cuando vos empezás a contrastar información vos podés decir che no pero ojo el coronavirus se murió tal si también se puede morir de una gripe común como te pasó a vos que estuviste dos meses al borde ahí de pasar para el otro lado con una gripe A entonces lo mismo te puede pasar con una con una rubiola o con un sarampión si te agarra o sea con cualquier enfermedad con una infección te puede pasar como te digo salís a la calle y te puede atropellar un auto y que no vas a salir nunca más a la calle en eso tenés razón pero ya te digo el tema es que como que no me encuentro es como que no me encuentro a mí misma no sé porque vivís con miedo si vivís con miedo no te vas a encontrar nunca entonces tenés que trabajar el miedo tenés que trabajar ese miedo en la terapia y el tema para mí hay un miedo a la muerte vos decís yo no le tengo miedo a la muerte para mí está pero bueno sobre ese miedo hay que trabajar porque no es tan fácil sacártelo pero último decís bueno qué vale la pena en mi vida y vas por eso entonces le empezás a encontrar un sentido a la vida y en ese sentido empezás a tomar una posición frente a la vida de responsabilidad para con vos misma y vas a ver cómo te vas a encontrar si vos vivís con miedo y vas en contra de todo lo que le has sentido a tu vida y lógico que vas a sentir lo que estás sintiendo si te entiendo bueno te lo digo porque bueno esto se ve todos los días en terapia y estás en una terapia así que esto se trabaja pero bueno hay que trabajarlo caso por caso ahora me llama me llama la atención que por eso empecé terapia yo fui durante muchos años visitadora médica viajaba yo vivo en Bahía Blanca también y hacía kilómetros o sea lo más cercano Mar de Plata son 500 y pico kilómetros iba sola en la ruta iba hacia el sur y realmente no me daba nunca tuve miedo y ahora me empezó a agarrar miedo hasta manejar entonces bueno es que en terapia es justamente por eso porque vos como que me está pasando viste hay algo que me está pasando es una situación más amplia claro entonces es como por eso empecé también en terapia yo creo que ese es un buen camino es un buen camino y vos decís que yo creo que vas a salir vas a salir rápido de ahí porque la luna se te va a poner en aries y eso te va a dar como una una cuestión de valentía en poco tiempo pero tenés que empezar a hablar de estos temas y asumí esa incertidumbre es así uno cuando ve la muerte lejana entonces sale hace todo porque el ser humano tiene una tendencia a negar la posibilidad de su propia muerte ahora cuando pasan los años y uno se pone más viejo y encima se muere gente cercana y encima hay una pandemia de un virus que todos los días te cuentan los muertos lógicamente que va a estar en una situación que va digamos a favorecer eso que te está pasando ese temor a la muerte se te empieza a hacer más patente porque se ve más cercano la posibilidad se acrecenta ya no lo podés negar como antes a los 30 años entonces hay que trabajar sobre eso y hay que vivir bien y morir bien porque vamos a morirnos todos no, no eso seguro si vivís pensando que te vas a morir es una vida de mierda yo tuve lamentablemente no, yo tengo más miedo a los yo tuve una pareja que se me murió de una muerte Ali, hasta acá porque no puedo seguir con esto porque si no nos quedamos toda la noche respuesta ya está vale dale, gracias de nada un beso grande un beso grande hasta luego bueno seguimos con los mensajes en buenas compañías para poder contestar un poquito más porque si no hacemos una terapia al aire abrazo Dani Rocha abrazo grande Cecilia Rojo dice Cecilia hace poco fui mamá y ando con depresión oh mira puede ser la famosa depresión posparto eh Ceci digo hay nombre para esto después del nacimiento del bebé una depresión posparto eso suele ser bastante habitual en esta sensación de bueno hay que explicarlo pero la madre en ese momento que el niño sale de adentro de ella siente como se puede resignificar ciertas cuestiones de pérdida personal que ya venían de antes entonces si ves que persiste este estado el cual puede afectar quizás la relación temprana con tu bebé es recomendable que puedas charlar con alguien ¿sí? porque la verdad que habría que empezar a aprovechar esto en el buen sentido para para revisar esas pérdidas que pudieron haberse activado con este con este nacimiento estoy estudiando consultoría psicológica ya hablamos con Rose Flores Elena no tengo trabajo estoy emprendiendo algo el proyecto estará bien a ver si tiene que ver con su desarrollo este proyecto 28 del 11 del 72 17 30 a ver vamos a ver el área que se activa con este proyecto de Rose fíjate como el Saturno 2 funciona ¿no? para lo que es a ver es como que la carta ya de por sí plantea todo un trabajo a nivel de las relaciones como un área pendiente que a veces como te decía una de las posibilidades para el desarrollo personal es aprender a relacionarse mejor con los otros y obtener ¿no? otra gratificación de esos lazos de esos vínculos me parece que algo de la carta se plantea ahí porque hay una tendencia con esto que es Saturno 2 que es como compensar carencias afectivas a partir de las ganancias materiales o de los bienes materiales y hay una cuadratura luna Saturno en tu carta ¿sí? esto marca carencias tempranas y una inhibición para que vos puedas expresar lo que sentís seguramente hay mucho para que vos puedas empezar a sacar si este proyecto es creativo es algo expresivo algo importante en ese sentido puede conectar un poco con eso pero principalmente lo que vas a necesitar es trabajar las relaciones ¿eh? las relaciones son las que las formas de que te vinculás que vas pudiendo expresarte ser vos misma ¿eh? eso sería interesante con respecto al proyecto bueno acá tengo claro si te está activado ves la luna está transitando por la dos con lo cual si aparece como de vuelta un área de eso desde el punto de vista personal en realidad es revisar los propios valores ¿no? y ver a qué le da una importancia en la vida ¿no? este con ese tránsito sobre Saturno es como viste y volvés al proyecto laboral y esto es como volver a aferrarte a que te funcione bien eso que está muy bien y eso fue importante siempre pero quizás estás corriendo la mira de otras áreas que necesitan ser revisadas en cuanto a esto que vos empezás a merecer ¿no? gracias por tus palabras Pablo saludos a Gerardo por la buena onda dice Eduardo muchas gracias Eduardo por tu mensaje mira de tanto que me embalé con los con los mensajes y los llamados no dije mis datos en caso que me quieran llamar pero ahí gracias a él o que lo posteó podés comunicarte conmigo al 15 6366 1426 o 11 6366 1426 está mi mi instagram mayoral.pablo arroba mayoral.pablo también está mi mail sipablomayoral arroba gmail.com también estaría mi facebook que es Pablo Mayoral que está ahí en mi en mi facebook a los que quieran comunicarse con todo gusto les voy a responder en caso que quieran hacer este estudio pero en privado ¿no? quizás con un poquito más de de tiempo eh bueno hasta aquí el tema del desarrollo personal realmente un tema que a ver que nos atraviesa como les decía a todos que conviene reorientar como en este caso por ejemplo si este proyecto que me preguntaba recién Rose la luna estuviera más hacia la casa uno hablaría de que es una cuestión importante porque se le está haciendo consciente en ese momento la cuestión del proyecto que está llevando adelante este en cambio en la casa dosis con esta con esta carta es como que se le activa esa cuestión de 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 carencia y entonces este proyecto puede venir como una respuesta a taponar justamente esas carencias y a compensarlas desde el aspecto económico entonces desde ahí te puede servir la carta para obviamente aprovechar las cosas fuertes y el potencial que tenés ahí en este caso para generar ¿no? desde lo económico pero también para entender las deudas que uno tiene y empezar a darse la oportunidad de desarrollar otros tipos de potencial en este caso está claro todos los planetas volcados hacia la derecha una cuestión de relaciones que hay que reaprender quizás a transitar esto puede venir de la mano de encontrar valores justamente como les decía esta cuestión de revalorizarse frente a los demás de ver cuánto vale esta relación con los otros cómo llevar adelante vínculos quizás menos nocivos tiene un Marte en 7 esto seguramente hubo o hay relaciones con una cierta cuota de agresividad seguramente una infancia asfixiante mucho control con un bloqueo emocional para la propia expresión todas estas cuestiones son algunas de las de las cuestiones que se pueden ver en una carta por supuesto para hablar si nos quedamos con alguien podríamos hablar toda la noche el tema el tema es que por una cuestión de tiempo aparte también hay cosas íntimas que no se pueden decir al aire pero hay que tratar de entender el potencial de la herramienta y siempre compensar lo que es posible como potencial en uno mismo de aquello que a veces nos distrae y justamente nos enfrenta a utopías que son ciertas formas de volver al mismo lugar y de quedarnos estancados instalados en ese lugar llamémosle mediocre de nuestras posibilidades reales de desarrollo así que hasta aquí con el tema quienes quieran comunicarse tienen los números en el Facebook Daniel Martínez buenas compañías le agradezco a Eloisa que estuvo en la producción gracias a Elo por todos los posteos y por los links que me han mandado te mando un cariño grande y lo mismo a Gerardo Subirana que hoy estuvo en la operación musicalizando y haciendo posible esta especie de pantalla compartida para que ustedes también puedan ver la herramienta en acción por mi parte un cariño grande mañana a la noche vamos a estar con Mora Conti haciendo un picadito tarot de astrología los que quieran pueden sumarse cada tanto con Mora una vez al mes hacemos un picadito juntos el viernes ya sábado a la noche así que mañana a la noche en buenas compañías los esperamos con Morita para hacer este tarot de astrología y divertirnos un ratito en un viernes mucho más distendido les mando un beso grande gracias por los saludos por los mensajes del Whatsapp y del Facebook que estén muy bien hasta la próxima chau chau hace mía que eran más divertidos esa colección de personajes reales o imaginarios de mis sueños que los que suben y bajan cada día por la escalera el más capullo de mi clase que elemento llegó hasta el parlamento y a sus cuarenta y tantos años un escaño decora con su terno azul de diputado del gobierno da fe de que ha triunfado su tripa que ha acordado desde el día que un mujer le llamó su señoría y cambia a su mujer por una arpía de pechos operados y sin dejar de ser el mismo bruto aquel que no sabía y dibujarla con un canuto el superclase de mi clase que pardillo se pude en el banquillo y a sus cuarenta y cinco abriles matarile y a la cola del paro por lo del pasado por el aro vencido que algo inquieso se quedó en los huesos aquel día que pilló a su mujer en la ojía con el miembro del miembro que ironía pasto en todo el congreso y sin dejar de ser el mismo sabio que para de poesía solo tenía que mover los labios y yo que no soy más estoy muy tonto que cualquiera a mis cuarenta y pocos tacos ya ves tú igual sigo de flaco igual de calavera igual que antes de loco por cantar por cantar el blues de lo que pasa en la escalera la más matiza de mi clase que cintura cotiza su hermosura y a sus cuarenta y pico otoños hasta el coño del genio del marido huyó con otro menos aburrido tanto ha prosperado que un jaguar ha estrenado el mismo día en que la divorció de la utopía un talón con seis ceros que le había firmado un diputado y sin dejar de ser la seductora bruja que escondía bajo la falda una calculadora y yo pobre mortal que no he bojado sus caderas a mis cuarenta y pocos tacos ya ves tú igual sigo de flaco igual de calavera igual que antes de loco por cantar por cantar el blues de lo que pasa de lo que pasa en mi escalera por lo demás ni más ni menos larga que cualquiera a mis cuarenta y pocos tacos ya ves tú igual sigo de flaco igual de calavera igual que antes de loco por cantar por cantar el blues de lo que pasa en mi escalera por cantar el blues de las verdades verdaderas por cantar el bolero que canta mi portera por cantar una rumba gitana y canastera por cantar aquel tango del día que me quiera por cantar loco por intordiar a los solteras por bailar bajo la lluvia sobre las aceras por cantar derrate el daño que hacen las banderas por cantar vallenatos que amansen a las fieras por cantar hasta que salga el sol por antequera por cantar con mi primo Panchito a su manera siempre con gente siempre solatera por cantar el rock al rock de las gasolineras por cantar un merengue pegado a una palmera por cantar camino de la bala a una habanera por cantar un mambo con esmoquín y chistera por cantar esa guitarra caravancherera por cantar hoy es pequín mañana en calavera por cantar el buggy-buggy de las carreteras por cantar un calipso contra la ley corcuera por cantar si pones otra ronda taberdera por cantar el bus de lo que pasa en mi escalera por cantar por cantar por cantar la ley por cantar Gracias.